¡Vamos! ¡Vaya frica! ¡Vamos! 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 ¡A la próxima! ¡Va! ¡Vamos! 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 Camila Varas! Camila! ¡Vamos! ¡Vamos Barrabajs! ¡Vamos! ¡Vamos a los reais! ¡Vamos Barrabajs! ¡Vamos! ¡Vamos Podrán, paladar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Hasta por lado?! ¡¿Pero el pito?! ¡No hay un riesgo de ojos! ¡Dime cada uno de los que no vienes! ¡Dale! 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 ¡No, monito Groseta! ¡Acomo tenedrán, que te acuerdas de los que han subido! ¡¿Vamos a estar subiendo en camino, en vez de los que han subido? ¡Vamos, nazalero! ¡Quiero que te levantes! ¡Anda! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Vamos, Marco! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Fuerren los días! ¡Vamos! ¡No me la vengo! ¡A la mano! 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 ¡Vamos! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Vamos! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Vamos! ¡A la mano! ¡Abre el palco! ¡Abre el palco! ¡Vamos! 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 ¡Caminar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Féralos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vállalo! ¡Vámonos! ¡Vamos, soldado! ¡Levantarle! ¡Vamos, vállate! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!